Develan una de las obras más significativas del pintor y escultor mexicano Manuel Felguérez Barra en la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Ricardo Monreal Ávila. Porque aquí nos reunimos todas las fuerzas políticas para construir alianzas en favor de México. A partir de ahora, este cuadro constituye un patrimonio del Senado de la República, externó el presidente de la FUCOPO. En muchas partes del mundo están las grandes pinturas y esculturas del maestro Felguérez, como en Nueva York. También vemos sus obras en calles y callejones, así como en el Museo de Arte Moderno y en el de Antropología de México, recordó Monreal Ávila. Como testigos de honor, asistieron la presidenta de la mesa directiva Olga Sánchez Cordero y coordinadores de los grupos parlamentarios, así como Mercedes Oteiza, yuda del artista zacatecano, donadora de la obra más significativa del maestro Felguérez a la Cámara de Senadores.